También nos invita a nosotros a no detenernos en el camino No importa los obstáculos que hayan, no importa la vicisitud de que pasemos Debemos de seguir adelante, cuando terminamos un trabajo para Dios Comenzamos el otro y así seguimos la secuencia hasta que Cristo venga A su nombre, Gloria a Dios Dice aquí que Jesús llamó a Levi Y Levi es Mateo Pero Lucas describe más porque en el libro de Mateo Alabado sea Dios en su capítulo Oiga bien, dice claramente que Mateo fue llamado y Jesús le siguió Pero en Mateo nos explica que lo dejó todo Porque Mateo ¿Quién era? Un publicano Que recogía los tributos Pero por su posición Él tenía un empleo Y era una persona que se considera que era rico Porque aquellas personas que tenían empleo en aquellos tiempos eran ricos Pero Mateo al oír aquel llamado Inmediatamente su compiure comenzó Y él que hizo una evaluación Una evaluación en que mejor era para él En si continuara en aquel banco recogiendo tributos O si seguía al Señor ¿Qué es más importante para usted y para mí? Quedarnos como estábamos anteriormente O cambiar de profesión Yo creo que cambiar de profesión Muchas veces no es bueno Porque tal vez aquel salario que ganábamos allí Era mayor que el que tenemos ahora Pero hermano La profesión a la cual Mateo o Levi siguió Era y es La mejor profesión Del universo Porque ganamos aquí Y ganamos allá Ganamos aquí Y ganamos la vida eterna Alabados a Dios Y Mateo lo dejó todo ¿Por quién? Por seguir a Cristo Por seguir al Maestro Él evaluó Que era lo mejor para él Si seguir a Cristo O seguir sentado en un banco Aleluya Hermano Muchas veces Venimos a la iglesia Y nos quedamos sentados En el banco No critico Porque muchas veces Hay muchas razones Para estar sentado Pero todo tiene su tiempo Hay tiempo de estar sentado Y hay tiempo de estar parado Hay tiempo de descansar Y tiempo de trabajar Todo tiene su tiempo Dice en el libro De la iglesia Y entonces Este hombre Por seguir a Cristo Jesús Pasó a ser Uno de sus doce discípulos Hoy está En las regiones celestiales A la A la A la parte Yo diría Yo no diría En qué posición está Pero yo sí que sé Que está junto con el Señor Yo sé que está adorando el Señor Yo sé que es un hombre Mencionado entre los doce Y es uno De los Ancianos De la iglesia Primitiva Que por haber dejado Lo todo Y seguir a Cristo Hoy se encuentra Allí Gozándose en gloria Y tiene Aunque dejó Aquella riqueza De tribuno De tributario Del gobierno de Israel Ahora es Millonario Porque tiene La vida eterna Entonces hermano Vale la pena Dejarlo todo Y seguir a Cristo A su nombre Santo es el Señor Jesucristo Andaba Predicando Por el mundo Jesucristo Vino a la tierra Jesucristo Vio nuestra condición Jesucristo Evaló Todo Y El deseo de él Era Y es Que nadie Se pierda Y no Que todos Procedan Al arrepentimiento Y él siempre Buscaba Al más necesitados Espiritualmente Hablando Pero también Llamaba No solamente A los pobres Y no también A los ricos Así que para él No hay excepción Para él Todas las almas Son iguales No hay excepción De personas Dice la palabra Dios a todo el mundo Considera por igual Y dice que De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó Su único Hijo Para que todo aquel Que cree en él No se pierda Y no que tenga Vida eterna A su nombre Santo es el Señor Hermano Muchas veces nosotros Aquí en este mundo Lo queremos todo Digo nosotros Porque nuestro Anhelo siempre Es vivir En buena posición Económica No es pecado Tener mucho No es pecado Tener mucha riqueza No es pecado Tener un avión No es pecado Tener un barco No es pecado Gozarse No es pecado Andar No es pecado Vacacionar Ahora bien La diferencia Es que lo que Nosotros tenemos Lo que Dios Nos ha dado Debemos usarlo Para glorificar El nombre de Dios A su nombre Porque muchas veces Hay muchos ricos Que tienen tantas cosas Que no les falta nada Y las riquezas Que tienen La usan Para hacer el mal Para maldecir Para corromper Tienen de todo Hermano Pero esas riquezas Son maldición Tanto para ellos Como para que está a su lado Porque corrompen Con sus riquezas Pero Dios nos ha llamado A que lo que Él nos da A nosotros Lo usemos Sabiendo Que simplemente Somos Administradores De esos bienes Porque el día En que tengamos Que estar Delante de su presencia Dios nos va a llamar A cuenta Y nos va a decir Que tú hiciste Con lo que yo te di Como repartiste Como administraste Esa riqueza Que yo te di Hay mucha riqueza Hermano Muchos creen Que las riquezas Solamente son Económica Hay mucha riqueza Oiga bien De diferente manera La riqueza más grande En la tierra Que Dios nos da A nosotros Son nuestros hijos Son nuestros nietos Son nuestros amigos Nuestra familia Ahora bien Que hacemos nosotros En esa riqueza Como administramos Esa riqueza Que le Impartimos A nuestros hijos Que le decimos Como lo criamos Tenemos que hacerlo Todo Para que El nombre de Dios Se ha saltado Para que el día En que Dios nos llama A nosotros Que estemos nosotros Delante de Él Podamos decirle Con lo que tú me diste Yo he hecho Algo Para que tu nombre Se ha glorificado A su nombre Santo es el Señor En otra ocasión Hermano El Señor Se acercó A un joven rico Si buscan A Lucas Capítulo 18 Versículo 18 Al 24 Vamos a ver ahí Que pasó En esta ocasión Alabado sea Dios Santo es el Señor Que pasó aquí Alabado sea Dios Santo es el Señor Bendito sea Dios A su nombre A su nombre El joven rico Dice Un dignatario Le preguntó Diciendo Maestro bueno Que haré Para heredar En la vida eterna Jesús le dijo Porque me llamas bueno Nadie es bueno Sino solo Dios Los malamientos sabes No adulterarás No matarás No adulterás No irás testimonio No irás testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Él dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Al oír esto Jesús les dijo Aún te falta Una cosa Vende todo Lo que tienes Y danos a los pobres Y tendrás Tesoro en el cielo Y ven Y sígueme Entonces Él Oyendo esto Se puso muy triste Porque era Muy rico Dice aquí Era muy rico No dice que era rico No Muy rico Oiga bien Acá hay Una preposición Un adverbio de cantidad Muy rico Oiga bien Al ver esto Al ver Jesús Que se había entristecido Mucho dijo Cuán difícilmente Entrarán En el reino de Dios Los que tienen riquezas Dejémoslo ahí Alabado sea Dios Alabado sea Dios A su nombre Este es un pasaje Hermoso hermano El Señor no quería Que aquel joven se perdiera Dice un dignatario Tal vez este Este joven Era un Representante De la comunidad Tal vez Era un gobernador Tal vez Era un alcalde Tal vez Era un terrateniente Porque se acostumbra Que las sociedades Le dan Los mejores cargos Las mejores oposiciones A los que más tienen Y el pequeño Aunque esté preparado Intelectualmente Aunque haya pasado Por la universidad Si no está Pegado con lo que está En el anillo de la política No le dan nada Es así A su nombre O no es así Los más ricos Son los que tienen Los mejores cargos Dice un dignatario Tal vez Este era un senador Tal vez Era un diputado Tal vez Era un concejal Un regidor Tal vez tenía Muchas posiciones sociales Era un hombre De eminencia Pero él Tenía Los ojos Puestos En sus riquezas Él tenía Los ojos Puestos En sus posiciones Él tenía Los ojos Puestos En la sociedad En la que estaba Estoy seguro Que cuando él Llegaba a un sitio Le daban Los mejores asientos Como está el hermano Pérez sentado ahí En los mejores asientos Hermano Pero Esto es una De todas las cosas No es que el hermano Pérez rico Ni nada de eso Pero hay una cosa Hermano El Señor Le mencionó Todos Oye bien Todo lo que él Había hecho Porque Cristo Jesús Es el mismo Dios Y él conoce Nuestro pensamiento Él conoce Nuestras intenciones Él conoce Nuestras ideas Él conoce Todo Pero aún así El Señor Mirando La condición Que aunque Era muy rico Él veía La pobreza Oye bien Él veía La pobreza En aquel Hombre No la pobreza Espiritual Hermano Porque dice En Mateo En el Salmón del monte Bienaventurados Los pobres Más en espíritu Pero él era Rico en riqueza Rico en posiciones Rico en sociedades Y rico en espíritu Así que era rico Al cubo Tanto para abajo Como para arriba Como a los lados Era rico Extendidamente Si aquel Si aquel Joven O aquel Dignatario Le había Hecho caso A Jesús Hoy fuera Uno de los Doce Tal vez Que está sentado Junto al maestro En regiones celestiales Pero dice que Cuando Jesús Le dijo Vende todo lo que Tiene Y dáselo a los pobres Dice que Él se puso Muy triste Se entristeció Y le mencionó Los mandamientos Señor Pero yo he guardado Todo esto Desde mi juventud Yo voy a la iglesia Yo ayuno Yo doy buenos diezmos Y mira Las mejores ofrendas Yo las doy Es más Yo he construido Por ahí muchísimas Sinagogas Yo soy un hombre Totalmente No, no, no Yo estoy cerca de Dios Porque yo hago Tantas cosas buenas Hermano Maestro Yo hago tantas cosas buenas Y mire Que para ensasar A Jesús le dijo Maestro bueno Maestro bueno Quiso darles escobita Pero Jesús no tiene Acesión de personas Con escoba A nosotros Nosotros podemos Alabarlo Y adorarlo Por lo que Él es Pero no pensemos Que con palabritas Lisonjeras Vamos a conquistar a Dios Con mentiritas Vamos a conquistar a Dios Con alabanza Personales No Hermano A Dios no puede Nadie conquistarlo Con allante Nosotros decimos En nuestro país Allantoso Que allantoso Que vino a Él Con hacerme cosquillita Con palabras Para pensar Que a mis oídos Le encantan Las cosas Pomposas No, 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 no Con Dios No se puede jugar Porque Dios Conoce mi corazón Y tu corazón A su nombre Él es Onisiente Ya Dios Antemano Cristo Jesús Antes de acercarse A este joven Sabía Cuál Iba a ser Su actitud Sabía Como Él Iba a reaccionar Sabía Que Él estaba Pegado A su riqueza A sus posiciones Sociales Alabados A Dios Por tanto Ya Jesús Antemano Sabía Pero Él Para complacerlo Le mencionó Todo lo que estaba En la Biblia No Señor Pero yo he guardado Todo esto De mi juventud ¿Quién dijo eso? Nadie más salvo Que yo Porque mire Reitero Yo de todo Para Mi religión Yo tengo una religión ¿Eh? ¿Sabes una cosa? Tengo una religión ¿Eh? Y muchos dicen así Cuando usted le predica El Evangelio No, 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 no Yo tengo mi religión Yo voy a la iglesia Me confieso Todas las semanas Delante de sacerdotes O dicen los muslims Yo rezo cinco veces A la día Yo doy limosnas A los pobres Yo voy a la mezquita Y me quito los zapatos Porque allí es santo Y antes de hablar Antes de hablar Con Mahoma Yo me lavo la boca Porque muchos dicen Para Al profeta Mahoma Tú no puedes hablar con él Sin antes lavarte la boca A su nombre Hermano Yo hago de todo Es más Yo tengo el reino ganado Porque yo creo En el profeta Mahoma Y el profeta Mahoma Es mi Dios El Señor le dijo Si no te arrepientes Si no busca Mi presencia Si no me sigue Tú no podrás Entrar ajeno El Señor De los cielos Porque yo soy El camino Yo soy la verdad Y yo soy La vida Nadie 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 Viene al Padre Y no es por mí Ni con religión Puede venir al Padre Y muchos dicen Yo tengo mi religión Hermano No, no, no Yo soy católico Yo creo en María Yo rezo Padre nuestro Yo creo Creo en mi Padre Todo poderoso Etcétera, etcétera Yo rezo El Santo Rosario Repeticiones vanas Retailas Le llama el Señor Que en nada conducen Donde se alaba A la llamada María Treinta y tres veces A Jesucristo como tres veces Quien que merece la alabanza Quien merece adoración Quien merece exaltación Jesucristo Jesucristo A su nombre Alabado sea Dios Vende todo lo que tiene Oiga bien Dice este rico Este rico En todo Era rico en todo Y estaba pegado A los bienes De este mundo Él era No era humilde Por lo tanto Él estaba vencido Por el mundo A su nombre Que dice la palabra Los que han creído En el Señor Los que han buscado A Jesucristo Han vencido Al mundo Esta es la palabra Que vence al mundo Nuestra fe En quien En Jesucristo Entonces aquel joven Estaba vencido Por el mundo Estaba vencido Por la riqueza Estaba vencido Por la avaricia Estaba vencido Por la ambición Estaba vencido Por los bienes Porque tener sus ojos Puestos en los bienes Y dicen Yo me gozo Y todo Porque cuando yo me muera Todo se acaba No hay más nada Ya que hacer Y cuando yo me muera Me regresan Un padre nuestro Me hacen una hora santa Un cabo de año En cabo de año En mi país Llaman cabo de año Me hacen un reponso Y cada vez que cumplo años Hacen una misa A mi memoria Y entonces Si yo voy al purgatorio Allí rezando Los hermanos Que Dios saque de pena Los lleve de cansar Como dicen Y allí entonces Salgo del purgatorio Hermano Yo creo que los que tienen pulga Son los perros Escúsenme la palabra Y allí Por los pecados veniales Los más pequeñitos Eso me limpio Y subo donde está el Señor Porque mi religión Me va a salvar No confunda Religión con salvación Jesucristo es Salvación El evangelio es Vida El evangelio es Riqueza Espiritual Y también material Porque el evangelio Da muchas riquezas El dinero Da dinero hermano Pero tampoco No uso el dinero Que le da el evangelio Para usted Hacer lo que le da la gana Vamos a decir Porque riqueza Digo el evangelio Porque cuando Yo O usted Venimos a Cristo Lo que ganamos Lo sabemos A usar Aprendemos a usar Lo que ganamos Oiga bien Antes Antes cuando estábamos En el mundo Podíamos ganar Mil o tres mil dólares Semanal Pero eso era De lunes a viernes Pero cuando llegaba El sábado En la tarde Bienes sociales Se llaman en Puerto Rico Bienes sociales Bienes sociales en la tarde Alabado ser Dios Ahí comenzaba La parranda Ahí comenzaba El janguiadero Y el domingo en la tarde Ya de los dos mil Que se ganó No tenía Un centavo Porque o en droga O en mujeres O en gallo O en fracatán O en loto O en lo que sea O en caballo Eso dos mil pesos Se iban El fin de semana El lunes Coge petado El lunes Al veinte por ciento Porque No teníamos Capacidad Para administrar Lo que Dios nos dio Pero ahora Cuando venimos A Cristo El Señor Nos prepara De tal manera Que cuando ganamos Cien pesos En la semana Nos sobran Cincuenta A su nombre Porque quien Es el mejor Administrador Quien te enseña A administrar Jesucristo Jesucristo Hermano Entonces dicen En el mundo Pero este De que se convirtió Tú lo ven dando En un carro nuevo El pastor Tiene una casa nueva Tiene propiedades Y yo le contesto Pero Ese que tú ves Que tiene Todo eso viene Es porque Dios le ha dado La capacidad De administrarlo Y ya No es un corrupto Ya es un hombre Prudente Ya tiene capacidad Y lo que Él invierte Es En el reino De Dios Primero Pero cuando Usted cobra Sus Dinero Tiene primero Que sacar Lo que le Pertenece A Dios Amén A su nombre Porque Dios Es el primero Hermano Dios Es el segundo Dios Es el tercero Dios Es el último En mi vida Todo lo que Yo recibo De Dios Él no me pide Mucho Un 10% Y las ofrendas Entonces No tengo Que agarrarlo Todo Sino Invertirlo Todo Porque se gasta La vida Se vive La vida Y se goza La vida No se gasta La vida Se vive La vida Y se invierte La vida Perdón Se gasta La vida Se vive La vida Y se invierte La vida ¿Cuál De los tres Es mejor Gastarla Vivirla O invertirla Pero solamente Hay una sola manera De invertirla Cuando usted La invierte En Jesucristo A su nombre Se ve Remosado Hermano No parece Que tiene muchos años Aunque tengan 80 Que a mí me dicen ¿Cuántos años tú tienes? Llego Bueno, yo tengo 65 65 No, 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 no Dame tu ID En el supermercado Porque tengo que Deme mi descuento No, no, no ¿Cuántos años? 65 Chacho, está loco Dame tu ID ¿Y quién te tiene así? Digo, Cristo Jesús Es que me tiene así Cristo Jesús Me tiene así Como yo estoy Lúcido Saludable Envidiable Para el enemigo Pero el Señor Lo reprenda A su nombre Aleluya Cuando digo Para el enemigo Ustedes saben Quien estoy hablando ¿Verdad? Como que Ya hermano Nos tiran tantas Puyas por ahí Tenemos que andar Con buenos zapatos Para que no nos claven A su nombre El hermano Pero allá atrás Tú lo ves Como si fuera Un muchachito No es que somos viejos Como dice el pastor Tenemos mucha juventud Acumulada A su nombre Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Hay otra parte Que me gusta hermano Y esta parte es Este pasaje Tan hermoso Alabado sea Dios Que encontramos Nosotros también En la palabra de Dios Santo es el Señor Lucas capítulo 19 1 al 8 Santo es el Señor Bendito sea tu santísimo nombre Alabado sea Dios Alabado sea Dios Santo es el Señor Dice Habiendo entrado Jesús En Jericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un hombre Llamado Saqueo Que era Jefe De lo publicano Y rico Muy bien Procuraba Ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues Era pequeño De estatura Y corriendo Adelante Se subió A un sicómoro Para verlo Porque había De pasar Por allí Cuando Jesús Llegó A aquel lugar Mirando Hacia arriba Lo vio Y dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque Hoy Es necesario Que me hospede En tu casa Entonces Él Descendió A prisa Y lo recibió Gozoso Al ver esto Todos Murmuraban Diciendo Que había Entrado A operarse En casa De un Hombre Pecador Alabado sea Dios Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo Al Señor Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado A alguien Se lo devuelvo Cuadruplicado Dejémoslo ahí Ustedes saben ya La otra parte Que falta Santo es el Señor Hermanos Aquí nosotros Tenemos que hacer Una comparación Entre estos dos Ricos Entre el joven Rico El dignatario Y Saqueo Dice que era Un pingüinito Pequeño De estatura Ustedes creen Que Dios Depresa a una gente Porque sea pequeño Pero dice Que era un hombre Jefe Jefe De los publicanos Yo estoy seguro Cuanto había engañado Cuanto había cobrado De más Porque ustedes saben Que en Israel Le tenían Nosotros decimos así Mala gana Los dominicanos A la gente Que se coge Lo que no es suyo Entiende Porque si tiene Que cobrar 20 Cobraba 30 Entiende Y Saqueo Estaba lleno De problemas Él era En cuanto a En cuanto a La sociedad No era problema Económico En cuanto a la sociedad Estaba lleno de problemas Pero él Tenía arreglar Su cuenta Con el Señor Y él sabía Quien era Jesús Saqueo Aunque era rico En dinero Era un hombre Que sentía Pobre de espíritu Coincidiendo con El Señor Dijo Bienaventurado Los pobres En espíritu Porque ellos Verán A Dios Y Saqueo A pesar De que era Un hombre De buena posición Él sabía Que aunque Estaba lleno Por toda parte De riquezas Materiales Su corazón Estaba vacío De riquezas Espirituales Aunque su alma Aunque su espíritu Y su carne Tenían de todo Su alma Necesitaba El Señor Jesucristo Y él Oyéndola Algarabía Y viendo Que venía Por ahí El que podía Resolver Sus problemas Que él tenía Él dice Que se subió A un albocicómoro Yo estoy seguro Que Saqueo Tenía un traje Porque era un Dignatario Era un hombre Rico Estaba vestido De púrpura O algo así Pero cuando Nosotros Queremos Venir a Jesucristo Hermano Lo que tenemos Encima Lo que tiene Lo que da riqueza Lo que sea No tiene ningún Valor para nosotros Las buenas posiciones No tienen ningún Valor para nosotros Cuando venimos a Cristo Todo lo del mundo Lo tenemos Por basura Y el Señor Vio a Saqueo Y el Señor Se compadeció De él Y vio su condición Y dice que se subió A un sicómoro Pero lo menos Que pensaba Saqueo Era que Cristo Quien es el mismo Dios Estaba viendo Desde antes De llegar a aquel lugar Ya Cristo Sabía Que Saqueo Estaba en ese lugar Y Saqueo dijo Como yo soy Pequeño de esta altura No voy a poder ver Al maestro Pero me subo Aquí arriba Y de aquí Lo puedo ver Como él es Hermano Para usted Ver a Dios Como él es No tiene que subirse A las alturas Desde aquí abajo Donde usted está Es más Como mejor usted Ve al Señor Cuando usted se pone De rodillas A su nombre No solamente Físicamente Sino Arrodillado De alma Cuerpo y espíritu Cuando vemos Cuando el Señor Ve que un alma Está aclamando Por necesidad Él se comparece De esa alma Saqueo Apérate de allí No te subo ahí Porque yo como quiera Te estoy mirando Y hoy es necesario Que yo vaya A tu casa El Señor le dijo A usted Y me dijo a mí Es necesario Que yo vaya a tu casa Y el Señor Nos llamó Y nosotros Nos apeamos De aquel árbol Donde estábamos En la sociedad Y venimos A los pies de Cristo Y Él nos perdonó A su nombre Aquel corazón De Saqueo Era un corazón Contrito y humillado Y a un corazón Contrito y humillado No depreciará a Dios A su nombre Santo es el Señor Hay una antítesis Hermano Entre Saqueo Y el joven rico Saqueo pasó A ser Parte Del reino celestial Porque yo estaba Cansado De tantas riquezas Materiales Y aunque tenía Todo lleno En su casa Tal vez buena familia Tal vez buenos hijos Tal vez buenos amigos Tal vez buenos Amigos En el congreso O en la casa blanca O donde sea Pero Él sabía Que esas posiciones Y esas relaciones No lo iban a llevar A tener Un encuentro Con el Señor Solamente Cuando nos humillamos Y venimos A los pies de Cristo Entonces Cristo Jesús En su misericordia Tiene compasión Nosotros Y perdona Nuestro pecado Y pasamos a ser Nueva criatura A su nombre Santo es el Señor Aleluya Entonces Mientras el joven rico Se dejó vencer Por el mundo Saqueo venció Al mundo Y que es Lo que vence Al mundo En Juan Capítulo 5 4 y 5 Dice El que vence Al mundo Es El que viene Al Señor Jesucristo Y que es Lo que le vence Al mundo Nuestra fe Si no hay fe Solamente en Cristo No vencemos A este mundo A su nombre Santo es el Señor Esta es La realidad Hermano Alabado sea Dios En 1 Reyes Capítulo 19 También podemos encontrar Un pasaje muy bonito Ustedes lo pueden leer Cuando ustedes puedan Si es ahora o sea Allí Día habla De un llamado Muy especial Dice que el Señor Usó A este hombre Como uno de los profetas Más Poderos Elías Y mientras Elías Pasaba por ahí Por donde estaba Por ese campo Vio a un Hombre Que estaba con Arando con 12 yuntas De bueyes Eliseo Dice que Pasó cerca de él Y le tiró el manto Encima de la cabeza No sé a dónde fue Si fue por los pies Dice que le tiró el manto Que usted Que usted opina Dónde fue Que lo tiró el manto Fue por la cabeza O por los pies Yo no sé por dónde fue Yo sé que lo tiró Dice que Eliseo Tan pronto Recibió Esa unción Dejó Las 12 yuntas De bueyes Y siguió A Eliseo Inmediatamente Como le vi Evaluó Analizó También Eliseo Analizó Eliseo tenía Un ministerio Muy bonito Que eran 12 yuntas De bueyes Hermano Sabe una cosa En aquel tiempo El que tenía 12 yuntas De bueyes Era millonario Porque muchos No tenían Niquiera ¿Qué dice la palabra En 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 el Pentateuco Que el que no podía Ofrecer Una ofrenda mayor Llevara Un palomino Una tortolita Porque no tenía dinero Eso fue lo que Llegó José y María A presentar al niño Porque ella era Gente pobre Pero Eliseo No tenía pobreza Hermano El que tenía 12 yuntas De bueyes En aquel tiempo Es como el que Tiene una empresa En este tiempo O el que tiene Un avión O el que tiene Un barco O el que tiene Enriqueza 12 yuntas De bueyes En aquel tiempo Tenía un gran valor Él era un hombre Que cosechaba Muchos frutos Y ganaba Mucho dinero Con ese Esa empresa Pero cuando Él recibió Ese llamado De Elías Él evaluó Que era lo más conveniente Seguir allí Volteando la tierra Y produciendo Buenos frutos Para alimentación De la gente O irse A aquel ministerio Que era El que lo iba a llenar El que lo iba a llevar A tener Un encuentro con Dios A su nombre Él cambió El ministerio Terrenal Por ejercer Un ministerio Espiritual Y ustedes Y yo sabemos Los milagros Que a través De Eliseo Dios realizó Fíjense A ver Se menciona En la Biblia Eliseo Como uno De los profetas Más poderosos Que tuvo En los tiempos Del antiguo Testamento Porque Eliseo Al dejarse usar Al cambiar El ministerio Que él tenía De riqueza material Por un ministerio De riqueza espiritual Fue bendecido Hermano Cuando nosotros Cambiamos Los ministerios Que tenemos En este mundo Que no producen Que no aumentan Por el ministerio Que Cristo No tiene reservado Pasamos a ser Rico En el cielo Y heredero De la vida eterna A su nombre Santo es el Señor Aleluya Santo es el Señor Que bueno es el Señor Aleluya El Señor Dice bien claro En el fecho Capítulo 19 De 18 al 20 Claro está bien Claro Dice que el Apóstol Pablo Que era un hombre Totalmente capacitado Era un hombre Filósofo Creado a los pies De uno De los mejores Sabios De Gamaliel Y él dice Que todo Lo que él sabía Lo había dejado Por Cristo Y todo lo tenía Por basura Para seguir a Cristo Para alcanzar ¿Qué? Puede Léemelo a alguien Por favor Yo quiero que alguien Lo lea Alabado sea Dios Santo es el Señor Santo es el Señor Especio 19 18 al 20 Gloria a Dios A su nombre A su nombre Santo es el Señor Oh gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya Si no yo lo leo Efesios 19 De Escúseme En Efesios no Hechos 19 Escúseme Fue Hechos Hechos 19 18 al 20 Santo es el Señor Habla Pablo Aquí De las riquezas De las riquezas Que nosotros Tenemos Cuando estamos En el mundo Esa riqueza Hermano Cuando Pablo Fue allí A aquel lugar A Éfeso Él Predicó el Evangelio Y muchos Venían A los pies De Jesucristo Y dice Que aquella gente Tenían grandes riquezas Tenían libros De toda clase De tipo De libro Tenían magia Magia blanca O vejanera No sé cómo se llamaban De todo Tenían riqueza De toda clase Y cuando aquella persona Recibieron a Jesucristo Como su único Salvador Su mente cambió Su alma cambió E inmediatamente Tomaron aquella riqueza Que tenían allí Acumulada Por basura Y la quemaron Todas Y dice Que el valor De aquella riqueza Fue estimada En 50 mil Piezas De plata Hermano Muchas veces Somos apegados A las cosas De este mundo Muchas veces Tenemos Tanta importancia En las cosas De este mundo Pero a la postre Cuando venimos Y abrimos los ojos Inmediatamente Pierden el valor Para nosotros No tienen ningún Valor para nosotros Porque ya Hemos cambiado Una posición Inferior A una posición Inferior Ya no Vemos las cosas Como la habíamos Anto Ya no vemos las cosas Con los ojos espirituales Ya vemos las cosas Con los ojos materiales Y no con los ojos espirituales Porque en los ojos materiales Nosotros vemos las cosas Con limitaciones Pero Cristo Jesús Nos pone Ojos Que no solamente Vemos en la tierra Sino que vemos En los cielos Bien dijo Esteban Cuando era apedreado Veo el cielo abierto Y el Hijo de Dios Sentado a la vida del Padre Nadie pudo ver eso Pero Esteban Lo estaba viendo A su nombre Cuando Cristo Jesús Llamó a Pablo Allí camino a Damasco Dice que Cristo Jesús Llamó a Pablo Y Pablo Oyó Y vio Lo que había En las partes celestiales Solamente Él Lo que estaban con él No vieron nada Nada más Oyeron el murmullo De aquella luz Brillante Enseguecedora Y a partir de ahí Los ojos materiales Que tenía Pablo Como religión Era una religión Que lo tenía ciego Y él pensaba Que estaba haciendo Algo para Dios Pero estaba equivocado En su camino Y entonces El Señor lo llamó Duras cosas De dar cosas Contra el aguijón El aguijón es Un clavo Clavado a la pared Con la punta para afuera Usted que le puede Dar una patata Le puede dar una patata Ese clavo Sin zapato ¿Qué le pasará? Así es Jesucristo Hermano Nadie puede Patear Ni humillar A Jesucristo Porque Él es El todo en todo Él es el Señor De todo Porque todo es por Él Y para Él Dice el coro Porque todo es por Él Y para Él Porque fue el que lo creó Todo hermano Él es el que tiene La riqueza Por tanto es mejor Que tú y yo Nos acerquemos a Jesucristo Y acerquemos Las riquezas espirituales A que estemos Renegándonos Negándonos Retrayéndonos En nuestra casa Allí acorralado O deprimido Que seamos Cristianos Si acaso Dominguero Dios no quiere Hermano Eso Aquí no hay de eso Hermano Aquí todo el mundo Viene los martes ¿Verdad? A pesar del domingo Aquí todo el mundo Viene aquí No, aquí no hay Dominguero hermano Ahora bien Si usted tiene Una razón Por la cual No puede venir Esos días Porque el trabajo Le impide No podemos Condenarlo hermano Porque mucha gente Tienen trabajo Que no puede venir Ni siquiera el domingo A la iglesia Porque le exigen Que trabaje todos los días Tal vez Tiene una condición De estatus legal Y trabajan De los siete días A la semana Trabajan ocho A su nombre Es así hermano El trabajo De ocho horas Pero aquí yo he visto Muchas personas En los supermercados Que trabajan Dieciséis horas Eso no es así Y son cristianos Pero si no Lo hacen Pierden la chamba Y entonces hermano De que van a vivir De que pagan la renta De que compran la comida De que pagan el bill De que pagan Le mandan a su familia En sus países Entonces O yo O usted Lo podemos condenar Pero Dios es misericordioso Y no lo va a condenar A su nombre Santo es el Señor Eso es lo que sucede hermano Que nosotros tenemos Que tener misericordia Como Dios Tiene misericordia Entonces Que no venga el domingo O el martes O el viernes No por eso Debemos condenarlo Porque Dios sabe Por qué no viene Ahora muchos no vienen Porque Se quedan en la casa Porque no le da Inspiración De venir a Alabar al Señor Pero tendrán Que darle cuenta al Señor Yo reitero Aquí en esta iglesia No hay de eso hermano Aquí venimos los martes Y los viernes Y también los domingos A su nombre Santo es el Señor Aleluya Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Alabado sea Dios Santo es el Señor Entonces Eliseo Dejó el ministerio Que tenía en la tierra Y lo cambió Por un ministerio mejor En los cielos Fue el hombre Que Dios usó Y aún después de muerto Y aún después de muerto Hermano Tenía tanta unción Eliseo Que fueron a enterrar A un muchacho A un muerto Y Cuando fueron a enterrar Hubo un lío ahí En fin Y que tiraron el cadáver Y cayó sobre los huesos De Eliseo Y dice que Revivió Resucitó Si dice A ver hermano Como esa unción Era que Aún después de muerto Hermano Así que usted y yo Tenemos unción Del Espíritu Santo Aún después de muerto Aún después de muerto Dios permanece en nosotros Y aún después de muerto Dios está con nosotros Y aún después de muerto En nuestro polvo Ese polvo que tenemos nosotros Ese polvo que nos volvemos nosotros Hay en él Hay una semillita Muy pequeñita Que usted y yo la vemos Pero Cristo la ve Y llegará el momento En que el Señor Va a llamar A cada uno de nosotros Y ese polvo En que estamos Seremos transformados Y subiremos al cielo A recibir La riqueza espiritual Que Dios Tiene reservada Para aquello Que le han sido fieles A su nombre Así que mejor hermano Estar con Cristo Que estar en el mundo Alabado sea Dios Por tanto hermano No debemos de estar pegados A las cosas de este mundo Porque las cosas de este mundo Aparentemente son buenas Pero en nada Aprovechan No es que tenemos que Volvernos ángeles Y echar alitas Ni creernos que somos mejores Que los otros No Estamos en la tierra todavía hermano Somos como los demás Pero hay una característica Muy diferente de nosotros Como decía hoy En la clase Oye bien Que ya nosotros Tenemos la semejanza Del Señor Y cuando le veamos Seremos igual a Él Y como amamos A los hermanos Y amamos a Dios Entonces Ese amor Que Dios Nos influyó A nosotros Nos trae riqueza Espiritual Y amándonos Uno con los otros Entonces Somos Heredero Por la eternidad Del reino celestial Alabado sea Dios Por tanto hermano No debemos nosotros De estar apegado A la cosa De este mundo Porque todo lo que hay Aquí en este mundo Va a pasar A su nombre Santo es el Señor Va a pasar Si o no Yo lo creo hermano En segunda de Pedro Capítulo 3 10 14 Dice bien claro Alabado sea Dios Alabado sea Dios Santo es el Señor Dice bien claro aquí Pero El día del Señor Vendrá Como ladrón en la noche Entonces Los cielos Pasarán Con gran Estruendo Va a tener que poner Algo en los oídos Porque será tan grande El estruendo Como que no se va a poder Soportar Con grandes Estruendo Vea bien Pasarán Con grandes Estruendo Y Los elementos Ardiendo Serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ellas Hay Serán Quemadas Puesto que Todas estas cosas Han de ser Desechas Como No debéis Vosotros Andar En santa Y piadosa Manera de vivir Esperando Y Apresurándoos Para la venida Del día De Dios En el cual Los cielos Se repite Aquí otra vez Oiga bien El Señor Pero lo repite Para que nosotros Tengamos bien En cuenta Y le pongamos Atención a lo que Hay aquí escrito Oiga bien El repite Otra vez Dice Esperando Y apresurando Para la venida Del Señor La venida Del día Del Señor En el cual Los cielos Encendiéndose Serán Desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero Pero Nosotros Esperamos Según Sus promesas Promesas Ciertísimas Hermano Cielos nuevos Y tierra Nueva Aleluya Cielo nuevo Y tierra Nueva En lo cual Es Mora la justicia Por esto Amados Estando En espera De estas Cosas Procurad Con diligencia No sentado En una señora Con diligencia Ser hallado Por el Sin mancha No con un traje De mecánico Hermano Sino con un traje Celestial E irreprensibles En paz Sin mancha Una E irreprensibles Y en paz Pues entonces Hermano Como todo En este mundo Va a ser así Terminado ¿Usted cree que no? Yo viendo Hermano Documentales Veo que Desde La Antártica Hasta Alaska En Aquí en el Contidente americano Y en África Está El El Kalahari Y aquí Está el Yellowstone Por allá Los volcanes Que usted ve Que excluyen Este mundo Está lleno De volcanes Cuando Dios Diga Ya Hermano Esas torres Gemelas Desaparecieron El Empire Este va a Desaparecer Todo lo que hay Aquí hecho Por la mano Del hombre Va a desaparecer Porque todo Ha sido Hecho en base A la explotación Del hombre Por el hombre En base Al engaño En base A la maldad En base Al pecado En base A la injusticia En base Al engaño De los Obreros Como dije Ahorita Que de siete Días Trabajan Ocho Y de las Veinticuatro Hora Trabajan Veintiocho Hermano Y Dios La gente Cree que Dios No está Viendo Eso Y Dios Está Observando La situación De este Mundo Pero no Solamente Esos Volcanes O Los Fenómenos Naturales Van a Venir Se van A Resear Los Terremotos Están Aumentando Por toda Parte Hermano Y para Último Hermano Las Naciones Poderosas Están Construyendo Bombas Nucleares Que son Noventa Vecas Yo estaba Leyendo Más Potente Que la Que Explotaron En Los Chimil Nagasaki Que en Dos Segundos Mataron Doscientas Mil Personas Pero Estas Bombas Nucleares Tendrán Tienen Un Poder De Detrucción Masiva Tan Grande Que dice Que nada Quedará En pie Sino Que todo Se volverá Ceniza Y el Hombre Se está Preparando Para todo Menos Para la Paz Y no Para la Guerra Entonces El mismo Dios Va a permitir Que el Hombre Por su Necedad Se destruya Uno Contra El Otro Y el Hombre Va a Estar Preparando Para Destruirse Uno Con El Otro No Amarse El Uno Con El Otro Como Dios Nos Llama A A A Amarnos Los Uno Con Nos Otro Pero Los Países Actualmente Se están Preparando Para su Autodetrucción Y Dios Va a permitir Que esto Suceda Entonces El Mundo Andará Por las Cuatro Equinas Pero No se Preocupe Hermano Que cuando Eso Llegue Ni tú Ni yo Vamos Estar Aquí Porque Somos La Novia De Jesucristo Y no Es verdad Que el Novio Cuando ve La El Arrebatamiento Porque Llamamos Arrebatamiento Hermano Porque Dios Va a ver Nuestra Condición A veces Estamos Entretenidos Aquí Como Los Niños Niños Deja Eso Juguetito Tenemos La Computadora Como Juguetito Nos Entretiene A veces Prendamos Cuatro Cinco En la Computadora O En la Tabla Esa Que Tenemos Ahora Nueva Yo No Critico Esto Hermano Pero Cuántas Hora Dedicamos A Leer La Palabra Cuántas Hora Dedicamos A Ayunar Somos Tipos De Las Cinco Vírgenes Fatua Y Las Cinco Sensata Eso Entre La Iglesia Que Está Armando Esa Die Vírgenes No Es Afuera Es Entre La Iglesia Que Esa Virgen Sensata Dios Nos Llama Nosotros Que Tengamos Tiempo Para El Primero Porque El Dueño Del Tiempo Y Para El Mundo Si Se Puede O Para Nuestras Cosas Entonces Dios A Través De Pedro Nos Llama Esto Oye Bien Que Todo Aquí Será Detruido Porque Como Aquella V Tuvo La Tierra Preparada Para El Agua Y En Agua Fue Detruida Fue Anegada En El Diluvio Esa Mima Palabra Que Preservó El Agua Para Destrucción Del Mundo Esa Mima Palabra Está Reservada Para Los Tiempos Finales Pero Va Hace Ahora Por Fuego Pero Yo No Estaré Aquí Hermano Ni Usted Estará Aquí Yo Creo Cuánto Levanten La Manda Aquí Para Ese Tiempo Gloria a Dios Gracias Hermano Porque Ya Usted Y Estaremos En Las Nubes Con El Señor Seremos Arrebatados El Señor Nos Va Arrebatar Mira Muchachos Que Estás Ahí Ven Sube Acá Como Le Dijo Al Apóstol Juan Viva Los Cielos Así Cuando El Señor Venga Con Trompeta De Dios Con Voz De Mando Con Autoridad Llamará A Su Pueblo Y Los Que Están En Cristo Aún Están Muertos Se Levantarán Primero Porque Nosotros Que Estemos Vivos No Vamos A Preceder A Ellos Y No Que Todos Seremos Levantados Porque Su Iglesia Será Recatada De Este Mundo De Maldad Por Tanto Hermano No Pongamos Valor A La Cosa De Mundo Si Dios No Da Riqueza Usemos Para Unificar Su Santísimo Nombre Pero Estemos Preparados Porque Su Venida Está Cerca Dios Le Bendiga A Todos Hermanos Dios Le Bendiga A Todos Estemos En Pie Te Damos Gracias Padre Amado Te Bendecimos Glorificamos Tu Nombre Porque Tú eres Bueno Señor Y Para Siempre Tu Misericordia Gracias Padre Santo Aleluya Por Permitirme En Esta Tarde Llevar Tu Mensaje Tú Sabes A Quien Le Has Hablado En Esta Tarde Aún Dentro De Iglesia Y Si Alguien Aquí Aleluya No Conoce Tu Nombre Yo Te Ruego Dios Mío Que El Espíritu Santo Llegue Y Se Pose Sobre Él Lo Compunja Señor Lo Quebrante Evalúe Señor Si Mejor Tenerle Aprecio A la riqueza De este Mundo O Elegir Ere de los cielos Que solamente Se adquiere Por una Humillación Un Reconocimiento De nuestra Condición Al saber Que solamente Tu Señor Jesús No puede Dar La salvación Al dejarlo Todo Por ti Porque Tú El que Deja Todo Por ti Padre Madre Hijo Tendrá Cien Veces Más Que En la Tierra Y La Vida Eterna Te Damos Gracias Señor En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Dios Le Bendiga A Todos Hermanos Dios Le Bendiga A Todos A Su Nombre Y Nosotros En Victoria Alabado sea Dios Nuestro Hermano Con Dios Nosotros Gloria Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos Quieren ser Ricos Hermanos? Gloria Somos Ricos Aunque No Tengamos Dinero Pero Somos Ricos Porque La Riqueza De Dios Ahora Es Nuestra Amén El Más Humilde Económicamente Que Tiene A Cristo Es Rico Con El Señor Hermanos Amén Gloria a Dios Así es Que Si usted Tiene Mucho Dinerito Compártalo Dele A los Pobres Y Dios Le Va A Dar Más En Hay Promesa De Esa De Esa De Pasaje Bíblico Hay Una Promesa De Dios Pero Eso Lo Voy A Dejar Que Usted Lo Lea Y Lo Busque En Esta Tarde Antes De Despedirnos De Este Lugar Hay ¿Cuántos Son Vegetarianos Acá? Gloria a Dios Como que No está Muy Bueno Lo Vegetal Pero Eso Es lo Bueno Gloria a Dios Tenemos Bendición De De Muchos Muchas Zanahoria Dice Que Eso Es para Los Conejos Pero Los Conejos Tienen Buena Vista Entonces Pase Por La Parte Baja Y Tenemos Bastante Que Tome Unos Cuantos De Ahí O El Tanto Que Se Quiera Llevar Bueno Y Disfrútenlo En el Nombre Del Señor En Esta Hermosa Tarde Espero Que Haya Sido Ministrado En Su Corazón Amado La Palabra Es Clara Gloria Dios En Esta Tarde Verdaderamente Dios Ha Usado Nuestro Mano Y Así Gloria Dios Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Aquí Tenemos Una Notita Que Dice Que Para El Domingo Próximo Tenemos Nuestro Culto Misionero Y Bueno Como todos Los cultos Misioneros Ya sabemos Que hay que Apoyar La Obra De Dios Amén Y Bueno Pues Como se Trata De Apoyar No se Vaya Quedar En Su Casa Véngase A Gozar En La Presencia De Dios Y Traiga Su Ofrenda Para La Gloria Del Señor Nuestro Hermano Presidente Tiene Un Anuncio Gloria A Dios Vamos Dar Lugar Amén Hermano Que el Señor Le Bendiga Vengo Esta Tarde Para Invitarle Para El Viernes Que Tenemos Nuestro Próximo Culto De Caballero Estará Con Nosotros El Hermano David Mercado Es Un Pastor Que Viene Estar Con Nosotros Va Es Poner La Palabra Él Predica En La Emisora Es El Que Dice Ya Me Están Mirando Serio Él Estará Con Nosotros El Viernes Dios Mediante Así Que Lo Espero A Todos Los Que Puedan Asistir A Nuestra Congregación El Viernes Estará Con Nosotros Reverendo David Mercado Muchas Gracias Dios Gloria a Dios Aleluya Bueno Hermanos Esos Son Todos Los Anuncios Y bueno Vamos a despedirnos De la casa De Dios Amén Gloria a Dios Incline su rostro Y dele gracias A Dios Si el Señor Permite La vida Y no ha venido Todavía El próximo Martes Con la ayuda Del Señor Estaremos De la vida De la vida Dándole La gloria Al Señor Amén Gloria a Dios Padre En el nombre De Jesús Te damos Gracias Padre Por la bendición En esta tarde De tu palabra Dios Dios Sabemos 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 Señor Que tu palabra Es la guía Para el cristiano Y tu palabra Dice que bienaventurado El que oye El que entiende Todas estas cosas Señor Muchas gracias Por tu siervo Mi hermano Francisco Que lo has usado De una manera Especial Sigue le ayudando En el conocimiento De tu palabra Señor Con esa sencillez Dios mío Que lo caracterizas Por sabemos Señor Que tu palabra Es la riqueza Para nosotros Mi Dios Amado Aleluya Bendice a mi pastor Señor Que no pudo estar Pero te pedimos Que lo bendiga Lo guardes Junto a su familia Y si te place Danos vida Y así nos permites El próximo martes Señor Estaremos nuevamente Aquí en este lugar Para darte a ti La honra La gloria Y la alabanza Bendice a mis hermanos Que toman sus autos Toman trenes Y aún los que vamos Caminando Que tu Espíritu Santo Nos acompañe Nos guíe Señor Y tu preciosa sangre Nos cubra De todo peligro Gracias te doy Padre mío En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y la iglesia De un Cristo vivo Siempre dice Amén Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Dios les bendiga Y Dios les bendiga Gracias. 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 Gracias.